Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos, vamos a expoliar la semana porque podría ser una semana interesante, hay un par de eventitos bueno, realmente hay un evento free to play que es francamente muy bueno, muy bueno, muy bueno hay otro evento que viene, o vendrá el evento de skin flip voy a contaros ahora que skin es la que vendría, viene el gato de la fortuna también el lunes bueno, vamos a analizar todo lo que va a venir esta semana, el banner de esta semana vamos a verlo todo, pero abajo suscríbete, campanita, notificaciones, gracias a esos miembros cardíacos poneros cómodos que empezamos bueno muchachos, lo primero que vamos a ver va a ser el banner de esta semana y el banner que vendría el miércoles con la actualización es Radamantis Sangre Divina vuelve el banner de Radamantis, vuelve otra vez opciones de poderle invocar y bueno, la verdad es que no es una unidad que tenga un uso especialmente activo en duelo galáctico en Europa decirme a ver en América que puesto está pero es que en Yamir tampoco se la ha visto no es que sea una unidad mala pero le falta un poquito, vale yo alguna partida que me he enfrentado a él sí que acaba haciendo un daño considerable pero termina, no termina de ser como un atacante muy muy potente podéis ver el top 3 con Kanon, Tanatos, Hasun, Afrodita Divino super arriba Atena que no baja, Atena fijaros el banner tan antiguo como es el de Atena y sigue estando ahí Ofiuco, Serafina, Sion, Sapuri, Doko Divino, Shura Divino bueno, vais viendo un poquito las unidades Salón de los Kambas en el puesto número 15 con un 11% de uso Oneiros, bla 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 Cagajo de Bennu puesto 35 Partita puesto 38 donde está puesto 60 el 1,1% de la gente usa Arradamatic la verdad es que es una unidad que no ha hecho o no ha tenido mucho impacto al menos en la versión global decirme a ver chavales que posición ocupa en la versión América bueno, viene una skin, chavales, tenemos la skin de Shasa que para ello nos vamos a ir a la versión china y desde aquí vamos a ver a Shasa, a Shashita la skin que va a venir de Shasa que imagino que venga con skin flip vale, porque ya hace tiempo que no viene el evento skin flip por lo que tocaría que viniera Shasa ya y aquí la tenemos vale, sería esta vale, la skin de Shasa, veraniega en la cual nos va a dar un punto entero para el pabellón vale, completar la subida el último nivel daría 15 puntos por lo que vamos a poder llegar a los 30 puntos, subiríamos un nivel y dicho esto quedaría por salir en la versión global respecto a skins quedaría la de mi delfín porque esta ya la tenemos vale, quedaría la de Leo que la están dando aquí en la china de manera free to play esta es la de Persephone que van a dar con el evento del jefe mundial el de Camus Divino perdón, el de Camus Sapuri vale, y este nuevo que ha llegado de de Iki Divino vale, este es Iki Divino entonces en concreto aquí la versión china para conseguir la skin de Leo dan este evento gratis que hay que completar el pool de alguna serie de misiones y demás aquí te le dan vale, y luego la skin de Persephone la dan haciendo el jefe de mundo el jefe mundial que en recompensas la última de ellas es una piecita de estas vale, entonces saldrá un evento cuando venga de la cual puedes intercambiar las tres piezas por la skin que te faltan piezas pues las vas a poder comprar con diamantes amarillos que el equivalente en global son los cupones vale, entonces se van a poder comprar por cupones vale, va a haber la opción ok, aquí vale por ejemplo la pieza 800 diamantes y conseguir la recompensa cara vale 600 como veis va a costar un poco más caro que si hubieseis hecho el evento y hubieses gastado en cupones al menos esto de la versión china vale, la versión global ya no tengo mucha idea de que podría ser venga, ok volvemos aquí a la versión global y ya vista el banner ya vista la skin que va a venir vendrá el evento de compra privilegiada ya sabéis ese evento es un evento interesante donde después de la primera compra en la segunda compra te van a dar dos objetos al precio de uno vale, entonces bueno pues vosotros valorar si es interesante o no es interesante vuelve el evento de lune el evento omnisciente de lune para no sé si conseguir renacida o no sé si para conseguir skin yo no tengo ninguna referencia podría ser que vuelva la renacida de la exclamación vale, porque la renacida de de Artemis ha sido muy reciente entonces imagino que venga la exclamación para renacer a la exclamación al que aún nos falte alguna piecita va a venir el evento de la bendición de Libra la cual bueno pues el cumpleaños de Libra ya sabéis que es un mini evento sobre todo interesante comprar la gema avanzada por 50 diamantes va a venir ya lo dije al principio del vídeo que a toda la fortuna que será a partir del lunes y el evento estrella el evento top el evento más interesante sobre todo para los free to play es el de el comienzo de la guerra santa os adjunto a la imagen ya sabéis que nos cuenta un poquito la historia de alguno de los personajes de los canvas tenemos que hacer la historia y tenemos que hacer las peleas en la cual tenemos que gastar vigor vale os recomiendo encarecidamente que gastéis vigor porque las recompensas son muy interesantes sobre todo porque dan un montón de cofres zorro y es lo más interesante si queréis tener un vistazo un poquito más detenido de lo que es el evento del inicio de la guerra santa os dejo esta tarjetita ahí vale con fecha 28 de junio fue cuando vino el último evento podéis ver el vídeo que yo subí al canal con el evento para que veáis un poquito cuál es y refrescaros un poquito la memoria vale así que básicamente todos los eventos creo que es bastante buena semana sobre todo el evento del comienzo de la guerra santa la skin de sasa con el skin flip espero que alguno tengáis suerte y le saquéis con las tiradas gratuitas de abajo suscríbete campanita notificaciones mismos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao vídeo presentado por GetArcade Creator Team Mmm mmm ¡Gracias!